¿Cómo estamos amigos de Dopaquilzaba y yo estoy en una video reaccion? Diran, video reaccion de que? Bueno, reaccionando a lo que serian los primeros videos de mi canal. Pero diran, ¿por qué reaccionas a tus primeros videos del canal? Porque pues en esos videos yo no editaba, y hasta la fecha pues... Digamos que si edito, pero ya ahorita me estoy forzando por editar muchísimo más para que ustedes pues... Para que ustedes vean los videos bien y pues no batallen para estar viéndolos, no sé, por ejemplo... Yo, yo edito un tutorial... Ya ahorita en la actualidad, sí, pero antes no sé cómo sería hace un año como está ahí en la pantalla... Yo no editaba nada, ni siquiera un tutorial, o sea... No era, no era mi... No era mi objetivo editar en ese entonces, ahorita ya me... Ya me dedico a estar editando lo que serian los videos para que... Hagan más vistas y pues... Ustedes puedan verlos mejor. Y pues para que no batallen a ningún momento de encontrarlos y... Aprendan algo de mí para que... Para que se enseñen a manejar lo que sería Android. Y pues PCI, pues las variedades que uso también yo. Y pues no sé... Vamos a reaccionar lo que sería el primer video. No sé si se vaya a escuchar mucho, tal vez sí, tal vez no. ¿Qué es eso? Ya reventé el video. Ya... Este sería lo que... Este sería la primera intro... Del canal... Donde... Pues sí tenía varios amigos, pero ahorita ya... Eh... Los amigos ya se fueron, pero... como quiera estando solo pues si alcanzas lo que sirven tus metas y pues déjame pongo porque la va y pues ahí vieron lo que sería el video de la intro, la primera intro que hice yo y pues ahí ustedes pueden ver que yo hacía construcciones, bueno hasta la fecha sigo haciendo construcciones pero ya no como antes porque antes hay que decir que antes pues yo tenía mucho tiempo para estar fabricando que serían construcciones o lo que se llamaría ahorita en la actualidad mapmaker y pues también mencionarles que me gustaba hacer de muchas cosas lo que serían como se las llamaban, lo que serían pixel art si no me equivoco si se llaman y algunas construcciones, yo por ejemplo no sé si han visto una guitarra que está en pc, si ustedes buscan guitarra en el agua de minecraft les va a aparecer pero obviamente que la que está en pc yo no la hice, pero yo no la hiciste, si yo lo que hice fue traspasar esa guitarra a lo que sería el minecraft el poke edition, el que actualmente juego, nada más que yo se diría pero donde está el mapa o sea que le pasó, bueno ese mapa tiene como unos 4 o 5 años que lo hice y lo perdí porque lo perdiste, pues principalmente porque digamos porque por causa del tiempo me lo borraron porque la tablet que tenía anteriormente se me estrelló y pues ahorita pues digamos que no puedo sacarle lo que es la tarjeta interna si no pues ustedes podrían ver lo que es la construcción de la guitarra y les dejaría el mapa pero voy a tratar de hacer lo posible para regresar a ese mapa para que ustedes vean que es verdad y batalló muchísimo para hacerlo y no hubo colaboraciones de nadie y de nada y pues así vamos a ir reaccionando en cada uno de los vídeos esta vez voy a reaccionar a lo que sería el primer vídeo de la intro del canal y pues si te gustó no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tus grandes amigos y pues nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!